... Vamos a arrancar con el reconocimiento para la selección argentina de básquet sobre Silla de Ruegas en Silla de Ruegas que realmente nos viene representando muy bien queremos agradecer la presencia de los dos presidentes de las instituciones a Gaby, a Carlitos, al presidente del consejo de Dos Horas a funcionarios también de la municipalidad a un consejero también marco que está con nosotros en Silla de Silla y la municipalidad les quiere reconocerlos a ustedes por la medalla dorada que obtuvieron los Juegos Ode Sur de Chile el subcampeonato de América 2013 en Colombia la clasificación para la Copa del Mundo de Corea en Chile 2014 y la clasificación para el Preolítico de Toronto en Canadá el próximo año 2015 quiere agarrar a cada uno de ustedes por eso que le vamos a hacer entrega de un diploma que precisamente presentó la municipalidad siendo el consejo municipal de deporte primero queremos también felicitarlos por los logros sostenidos y agradecerles por confiar aquí en estas horas por venir a entrenar es un orgullo de que estén aquí en esta localidad de la mano de allá bien, vamos a comenzar con el reconocimiento para Amado Férez para Nicolás Valenzuela Silvio Cominari Claudio Bruno Gustavo Villapaño Fernando Ovejero Jesús Adrián Férez Jesús Adrián Férez Jesús Adrián Férez Daniel Copas Mario Domínguez Héctor Graén Adolfo Verdun Carlos Estéchez Cristian Gómez Al técnico Domingo Patrón Al asistente Mauro Varena Al asistente Carlos Cartagena Al preparador físico Víctor Marocu Al secretario técnico Daniel Pacheco Y por último al crédito local Al asistente Carlos Cartagena 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 Gracias.